Hola amigos esto es VideoStop y en este vídeo conocerás al eliminado del día de hoy de la competencia el día de hoy se juega en el circuito naranja un circuito en el que la competencia estará muy peleada ya que en estos últimos capítulos del hexatlón mundial lo único que estarán compitiendo será por las eliminaciones el día de hoy el eliminado de la competencia será Douglas ya que los famosos van a perder en el circuito de hoy en donde se tendrán que enfrentar Johnny Magallón contra Douglas y Douglas es el eliminado por lo tanto no formará parte de los últimos ocho atletas a pesar de que su porcentaje era muy bueno solamente estaba por debajo de Johnny Magallón en los rojos así que bueno los famosos hoy se quedarán con un solo hombre y el día de mañana la eliminada será Alejandra Varela esta eliminación será también muy buena la que la elimina es su compañera Azul Berantón por lo tanto ya las mujeres que formarían parte de los ocho atletas que pasan a la etapa individual quedarían definidos y solamente quedaría la eliminación de para el día viernes ya que el día domingo estarán pasando todo lo de la etapa individual y cómo se seleccionan a los cuatro que formarán parte de los stars ya que recordemos que los stars comienza el lunes de la próxima semana por lo tanto esta temporada hexatlón mundial prácticamente ya concluye el día domingo así que bueno amigos cómo será el orden de las siguientes eliminaciones el día de hoy miércoles se va Douglas el día jueves se va Alejandra Varela eliminada por su compañera Azul Berantón y el día viernes se va el otro gemelo Esteban finalmente el día domingo estaremos viendo toda la etapa individual en donde los seleccionados serán Johnny Magallón y Kathleen por los rojos y por los azules Azul Berantón y Jory Dam así que bueno de momento en información de tiempo real todavía no se conocen muchos detalles de lo que está sucediendo con las primeras grabaciones del hexatlón on stars pero bueno estaremos al pendiente de brindarte la información así que recuerda el día de hoy se va Douglas de la competencia y más adelante estaremos dando detalles de lo que aconteció con los atletas que se eliminaron y que quedaron molestos con toda esta temporada que se cortó déjame en los comentarios que te parecieron que Douglas y Esteban los dos gemelos no formen parte de los últimos cuatro y los estamos viendo hasta el siguiente vídeo y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.